Después del huracán, como al segundo día, instalamos los comedores comunitarios en la máquina, tuvimos comedores móviles y es la satisfacción personal más grande que puedo darle las gracias a los acapulqueños porque me han permitido servirles en lo poco que podamos. Yo he dicho que mientras una familia está unida, bien informada y nos protegemos, nos queremos, creo que da mucho de qué hablar una persona. Yo en lo personal hablo de la familia y la familia es ahora sí que el pilar de la sociedad, de toda la sociedad. Y mi mamá es lo mejor en mi vida, es la mayor bendición y es agradecido con la vida, agradecido con Dios y con mi madre por los principios y valores que me inculcó, por todo lo que soy.